Y lo bailo así Esa morena es lo que quieres bailar A ver cómo se mueve, a ver si puedes Esa morena es lo que quieres gozar A ver cómo se mueve, a ver si puedes 50 tú, 50 yo, en la fórmula del amor 50 tú, 50 yo, lo que necesita el corazón 50 tú, 50 yo, en la fórmula del amor 50 tú, 50 yo, lo que necesita el corazón Esa morena es lo que quieres bailar Esa morena es lo que quieres bailar A ver cómo se mueve, a ver si puedes Esa morena es lo que quieres gozar Esa morena es lo que quieres gozar A ver cómo se mueve, a ver si puedes 50 tú, 50 yo, en la fórmula del amor 50 tú, 50 yo, lo que necesita el corazón 50 tú, 50 yo, en la fórmula del amor 50 tú, 50 yo, lo que necesita el corazón A ver si puedes, a ver si puedes Yo te doy cariño, tú me das cariño Tú me das amor y... A ver si puedes, a ver si puedes A ver si puedes A ver si puedes, a ver si puedes Yo te doy cariño, tú me das cariño Tú me das amor y... A ver si puedes, a ver si puedes, a ver si puedes ¡Fiesta! Levantando la palma, vamos, vamos, vamos ¡Que se escuche el amor! Para poder bailar, solo tienes que mover Un poquito para acá A bailar, a bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar Para poder bailar, solo tienes que mover Un poquito para acá A bailar, a bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar ¡Uh! ¡Ay! ¡Esa! ¡Eh! El ritmo que yo te traigo te hará las penas olvidar La pista ya está tocando para que puedas gozar Cuando se mete en tu cuerpo te tienes que liberar Al sonar de los tambores comenzarás a bailar Rumba va, rumba, ven a bailarla 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 ¡Oh! ¡Levantando la palma! ¡Esa! ¡Y esta! ¡Esta! 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 ¡Oh! Te voy a buscar compañera para que puedas bailar La rumba te va atrapando como las olas del mar Cuando se mete en tu cuerpo te tienes que liberar Al sonar de los tambores comenzarás a bailar Rumba va, rumba, ven a bailarla 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 ¡Ey! Rumba va, rumba, ven a bailarla 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 Rumba va, rumba, ven a bailarla